hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube les recuerdo que estamos estremeando todos los días en twitch en la plataforma morada como lo quieran llamar todos los días estamos estremeando allí desde 9 y media a 10 de la noche donde podré encontrar muchísimas clases de juego y muchísimas personas donde yo les puedo recomendar enormemente interactúo con ellos se los recomiendo a cada uno de ustedes así que los espero en este canal en este twitch y vamos adelante con el vídeo nos vemos vamos a poner la escena gracias por tu por tu mano de seboque no fue muy bueno se porque hemos vuelto los sábados porque me quedaría perfecto ya 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 no no pesadilla no olvídese eso ya ya ok ok ya ya ajá vamos empezando finalizada difícil gracias muchachos yo también los quiero por cierto eh Aula contiene violencia intensa sangre contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar que lo disfrute gracias muy amable de tu parte vamos a poner la última la última frase vamos a poner interesante grábalo todo no soy guerreros así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto corriendo escondiéndote o muriendo claros ahhh que verdad¿no? alegre frodo son unos desgraciados todos todos unos puto desgraciados yo tambien tengo miedo te entiendo רגancho ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Ooooooooooo! ¿Qué esperanza? Aquí por news tomorrow.net Estamos viajando por la Reservación de Havasupai en el centro de Arizona En busca de la origen de la victoria de la muerte Hey, Lynn, no creo que deberías decir que la muerte No sabemos eso Oh, voy a decir que ella se arrastró a la muerte Es lo que el reporte de la policía dice Podemos tocar esto antes de las entrevistas de la doctora Si esto sale en los primeros 30 años, necesitamos ver la palabra murder Deberíamos mencionar el fetus también I mean, cómo... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece Tell me what we're going to ¡Qué teta! Mierda, peluche, la esposa quedó peluche compadre Mierda, pero por qué tiene que aparecer una cruz enfrente ¿Qué cojones? ¿Por qué caminos están cerrados y todo? Ok, dejaron mal cerrada la cuestión esa, ¿me entendéis? Normal, cosas que pasan, la grama cerrada, suele suceder mucho, no pusieron bien el seguro Y las fotos y cosas miedas, vamos a cerrarla aquí, no, no lo podemos cerrar, ok, ok Maldición, ya, 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 bueno, aquí de este lado hay luz No me está gustando de nada ahí está el juego, ¿eh? Maldita musica Maldición, cállense, loco ¿Qué pasó, Altma? ¿Cómo está ahí, papi? Maldición, cállense, loco Yo no tenía que hacer nada por este lado, seguro, ¿no? Uf, se están callando No tenía que hacer nada por este lado, ni revisar algo Ni nada Nada, ¿no? Por aquí no Ok Voy a tomar agua, tengo sed No, no puedo tomar agua, ok No puedo agarrar un lápiz para defenderme, ¿no? Tampoco, ok Narito, porque esta parte tiene que estar oscura, vamos Maldita No, no voy a mirar para atrás No, no voy a mirar para atrás Uy, su madre ¿Qué cojones, no? No estamos aislados aquí Uff 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 Gracias, Marico Qué gesto, güimo ¿Qué? ¿Qué es eso, cuarico? Qué gesto, loco Qué gesto Qué gesto Qué gesto, Marico Qué clase maldito juego es esto Esto, esto está Esto está hecho por el demonio, Marico Mierda papi ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Será que me tiró por aquí? ¿Hay una escalera? Bueno, una escalera no, lógicamente, pero... ¿En serio? Mierda, pero mardita cámara está ahí, pues puta, ¿viste? Eh, no, mala idea Eh, no Por aquí Pero está sumamente real los movimientos, bueno Para sortear un agujero Puedes experimentarte más Ah, ¿Por qué dice sortear? No puede decir saltar, bueno Vale, porque tengo miedo a las alturas, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? A ver... Deja grabar el video de los eventos importantes Levantar la cámara, la grabación sin error automáticamente, como te lo indicaré de dos palpear de antes Si el símbolo de resta palpear, significa que estás apuntando correctamente ese evento grabado Para capturar un momento Hay que ser en el círculo rojo, ok ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, me estoy quemando, me cago en la vida A ver, no pasa nada por aquí Para correr, ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que correr? Oh, gracias a Dios ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que... puto correr, bueno? ¿Quién coño de la madre puede vivir en esta mierda, maricón? O sea, ¿de qué clase de...? Y tengo que abrir para acá, ¿verdad? Yo sabía ¿Hola? Estoy perdido... ...y maldito Ah, tengo que abrir ¿Por qué? O sea, ¿por qué estos juegos tienen que ser así, marico? Ah, bueno, gracias a Dios Nada más que no se abre Maldito perro, usted se empezó a rascar y empezó a vibrar la... ...la mesa y me cagué muchísimo, ¿cómo? ¿Supó? No, esto no tengo que grabar ¿Qué pasa? ¿Se abre una puta puerta, pues? No, necesita... ...la mesa que se encuentra. ...la mesa, al menos aca y se está... Para ver si se puede abrir una puta puerta, ¿verdad? No, 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 no... O sea, no, no... ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Por favor? A ver, ahorita me sale el mago ahí está ¡Ay su puta madre! Me cago, maldito Eh, la tormenta que es lo que hemos hecho, se paró a nuestro pequeño, espero que perdone Eh, pero me perdón, que voy a desear Nate Nache Es pecado, entonces espérate que conjo me existe a papá no Con todo mi cariño te denotón, ok Ok David pero no veo nada, marico, ¿qué es esto? Pero allá había otra puerta No, tranquilo que no se abra Que se quede cerrado Ay, pero no veo nada Marico, será que el aumento del brillo también, ¿no? Ha echado un vistazo Dice aquí, puse, 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 puse y no, sino que no veía un coño, marico ¿Qué cojones, marico? A mí lo que me va a meter es estos huevos, que no sé qué coño de la madre hacer No sé si me teme y revisan esa mierda No sé si seguilos a ellos ¿Me entendéis? ¿Será que me meto? Vamos a ver Madre parida perra, deja de moverte que me vas a Me vas a hacer de un infarto, puse No puedo agarrar la pala No, no puedo agarrar la pala Papi, yo te digo una verga Este juego para, para, para Para maldito que no, 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 no sé, marico Yo no, yo, la verdad es que No sé este maldito, perdón ¿Qué cojones, marico? Purísima, maldito ¿Dónde suena eso? ¿Verdad que no fue atrás, verdad? Ah, digo, estoy demasiado cagado, marico No te imaginas ahí cuán cagó esto, digo Y este, obligatoriamente, se tiene que mover Pará un coño, ahorita Para abrir ventana ¿Por qué tengo que abrir la ventana, Juan? ¡Hola, Polón! ¡Hola, Polón! Ya Papi, ya va ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Que me tengo que quitar esto? No Ya Maldito padre de mierda, marico Ya Algunas puertas tienen cerros de seguridad Con lo que tendrás que interactuar Para abrirlas o cerrarlas Marico, ¿por qué tantas en sangre, Juan? No las puedes limpiar, Juan? Bueno, esto tengo que grabar Bueno, por lo menos comen bien Yo no me ubro la ventana Pasaba, marico Me asustó, fue tu querido Bueno, pero te asustaste Y este, maldito, abre ahí Súper rápido, ¿me entendéis? Espera, que ya empezó una dista cancióncita Ah, no lo puedo comprender No quiero mirar, no voy a mirar No pienso mirar Mal idea, muy mal idea, compadre No tengo que grabar No tengo que grabar esto, no hay nada más Mmm, luchito Eh, ¿cómo que hay aquí? Eh, ¿cómo es que hay aquí? ¡Ah, su puta madre, va! ¿Y te pasura que hay gente así, marico? Que es lo peor del caso, ¿no?